Y ojo con los brazos, arriba Y otra vez, abajo, aquí, mira, eh Brazo derecho, drag Eso, izquierda, izquierda Excelente, y más Ay, qué rico Lindo Eso Ay, qué rico Mirá, ahí Eso, una vez más Vamos, sube, sube Le gana 10 recetas Y vamos Eso, arriba Trazo El mismo, el mismo Y cambio Suavecito Mirá, brazo Arriba Ok, eso, que hacemos siempre al final de cada actividad física Ok, ok, no se suelten, eso se quiere, vamos a despedir, vamos Sigue, saca, saca de esa vista de donde está Ok ¿Ya viene pasando la publicidad? ¿Me está llegando la publicidad? No, oye, no escucha Dice, 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 cortalo todo Cortalo todo, dico